Los norcoreanos tienen un miedo irracional a fugarse. Por ejemplo, una de las desertoras más famosas de Corea del Norte, que ha escrito un libro y ahora vive en Estados Unidos, ella contó que cuando estaba cruzando la frontera, siendo una niña de 11 años, estaba convencida de que el gran líder le podía leer la mente. Vean, un todoterreno militar que va circulando por el lado norcoreano. Queda menos de un kilómetro hasta la frontera con Corea del Sur. Al acercarse al puesto de control tiene que parar y mostrar un pase, pero el hombre que va en el todoterreno aprieta el acelerador, rodea al militar y va a toda velocidad. El guardia corre hacia la carretera y hace sonar la alarma por radio. Los militares salen corriendo desde sus puestos. El todoterreno se oculta detrás de los árboles, choca contra el bordillo, pierde una rueda y se queda atascado. Se abre la puerta a correr. Quedan algunos metros escasos hasta Corea del Sur. Los militares abren fuego. Aunque está tajantemente prohibido disparar en la zona neutral, los cuatro disparan al que sale corriendo. Uno de los militares hasta se mete en el territorio de Corea del Sur. En ese momento el hombre del todoterreno logra escapar de Corea del Norte. Esta carretera ya pertenece a otro país. Un instante más y finalmente las balas alcanzan al hombre. Se cae al suelo, pero todavía sigue respirando. Gente, en este episodio les mostraré cómo la gente se fuga de Corea del Norte cruzando la frontera más protegida del mundo. Lo hacen a pesar de que pueden mandar a un campo laboral a toda su familia, que se queda en Corea del Norte. El norcoreano que ha logrado huir del país lo hizo dejando a los suyos como rehenes. Ese hombre del todoterreno ha logrado sobrevivir. Les voy a mostrar dónde vive ahora. También van a descubrir quién y con qué sobornos puede salir legalmente del país. Hablaremos con los coreanos en persona. ¿Trabajan en Beijing? No, en África. ¿Quiénes son los señoritos norcoreanos que van con dos smartphones y viven en los rascacielos de Pyongyang, mientras los obreros de a pie trabajan casi sin días libres y bajo vigilancia constante, como si estuvieran en una cárcel. Incluso se ponen de cuclillas cuando se les manda. Es como si estuvieran descansando, pero también lo hacen en filas. Les voy a mostrar un avión de la aerolínea norcoreana, a la que llaman la única aerolínea del mundo que denominan No Stars Airline, aerolínea sin estrellas. Las ventanillas no se cierran, por eso tienen cortinas. Les voy a mostrar la nueva Corea del Norte, la cerveza a 25 centavos de dólar, los mercados negros, donde los norcoreanos compran películas de Hollywood, como el Titanic. Soy Ladov y esto es Cómo vive la gente desde la frontera con Corea del Norte. Si les ha gustado la película, pueden agradecerme a mí y a mi equipo haciendo un donativo mediante Patreon, Paypal. Así podremos grabar más videos nuevos e increíbles para todos ustedes. Los enlaces para hacer el donativo están en la descripción. Un disparo con la pistola de bengalas y el abordaje. Los guardias fronterizos rusos van en una lancha y toman al abordaje un barco norcoreano. Quita al perro. Son los pescadores clandestinos de Corea del Norte en el mar de Japón. Los tipos no solo están pescando en territorio ajeno, sino que hasta traen un grupo de apoyo. Son unos tipos fuertes y armados, que hasta tratan de plantarles cara a la patrulla fronteriza rusa. Están tirando el producto. Vean, en el barco norcoreano hay unas lámparas tendidas para que se pueda pescar sin parar las 24 horas. Durante el mes pasado, han interceptado unos 300 pescadores así en la frontera entre Corea del Norte y Rusia. Casi al mismo tiempo me enteré de que somos vecinos con Corea del Norte. Es una ocasión única de subirme a una torre en la frontera con Corea del Norte. Aquí la vemos, en la palma de la mano. La frontera pasa por esta línea. De este lado están nuestros guardias de fronteras. Quedan como 30 metros hasta la frontera entre Rusia y Corea del Norte. Al otro lado está Corea del Norte. Los ciudadanos de Corea del Norte tienen prohibido salir más allá de la frontera. La verdad es que Corea del Norte hay un clan de gente que no solo puede salir del país, sino que es el Estado quien les manda al extranjero. Un mito muy difundido en la red es que la gente tiene prohibida la salida al extranjero. Por un lado es cierto, pero por el otro no del todo cierto. ¿Por qué? Pues porque uno puede obtener un permiso para salir al extranjero. Pero para eso tiene que haber un motivo para viajar. Por ejemplo, si tiene parientes en China y si el Songbun lo permite. El Songbun es un sistema de clasificación del individuo en Corea del Norte. En cuanto uno llega a cumplir los 17 años, se abre un fichero personal y se actualiza cada dos años. Algo similar ya lo vimos en la serie Black Mirror, en el capítulo sobre la puntuación, ¿se acuerdan? Donde la gente se ponía estrellas los unos a los otros por ser gentiles. Pues bien, en Corea del Norte suman puntos por el entusiasmo político. La diferencia es que uno ya nace con un determinado Songbun, según quienes sean sus padres. Por ejemplo, si hubo desertores en la familia, la persona acaba en el grupo de indecisos o en el grupo de hostiles. En total, hay tres grupos en Corea del Norte. Principal, indecisos y hostiles. En su discurso del año 1958, Kim Il-sung dijo que en aquel momento había un 25% en el grupo principal, 55% de indecisos y 20% de hostiles al régimen. Del hecho de pertenecer a un grupo u otro dependía del trabajo que le iban a dar a uno, la universidad en la que podrán estudiar los niños y si podrán vivir en la capital, Pyongyang, en qué orden recibirían los alimentos del estado y muchas otras cosas. Si su Songbun lo permite, pueden presentar una solicitud y le concederán un permiso. Además, los migrantes que viajan para trabajar también pueden salir del país. Son los mismos trabajadores a los que me encontré en el coche del tren en el capítulo anterior. Los empleados de una compañía, sí. Hemos estado todos en Argelia, trabajando, sí, durante cuatro años. Amigos, esto es algo que se puede contar. Es la versión oficial y pública que uno puede encontrar en los periódicos y que se conoce a nivel internacional. Así que todos los que estaban preocupados por los coreanos en ese coche del tren, despreocúpense. Les pregunto con ayuda del traductor, ¿cuánto dinero han ganado en Argelia? Él me responde susurrando, no me preguntes. El chico del otro grupo ha estado trabajando en Nakhotka, una ciudad rusa, por eso habla algo de ruso. ¿Se gana mucho dinero en Rusia y en Argelia poco? Sí, poco. ¿Cuánto? 3,000 dólares americanos. ¿3,000? ¿Dólares? En dos años, ¿3,000 dólares? Sí. ¿125 dólares al mes por un mes? ¿3,000 dólares es mucho para Corea? En Corea también es poco. También es poco, ¿verdad? Ajá. ¿Qué puedes comprar? No puedes comprar un piso. ¿Puedes comprar un piso? No. ¿Un coche? No. El hombre del pasillo también es del grupo de los trabajadores. Habla inglés. ¿A qué se dedica? ¿Cuál es su profesión? Arquitecto. Soy arquitecto. ¿Trabaja en Beijing? No, en África. ¿De verdad? ¿Dónde? En Angola. Un momento, pero ¿cómo que Angola? No habían dicho Argelia. No soy un experto en geografía, pero igualmente son dos países diferentes. Uno se equivoca de esta manera si nunca ha estado en el país. Pero si lleva cuatro años en un país llamado Argelia, no, uno no puede equivocarse de esta manera. En ese instante me acordé de las imágenes que grabé un par de horas antes de subir al tren, en el barrio norcoreano de la capital china. Pero sí es él. Voy a tapar su cara por si acaso. Aunque no ha cometido nada para que le castiguen. Fíjense en la camiseta y el reloj. Es el mismo hombre. Grabé estas imágenes en la tienda de al lado, en el mismo lugar. Fíjense en este hombre. Una camiseta de rayas azules en forma de un trapecio. Y este es él en el tren. Aquí hay otro que también podrán reconocer por las líneas inclinadas en su camiseta. Este es él en la tienda de pieles. Y este es él en el coche del tren. Cuando me di cuenta de que me estaban tomando el pelo, encontré a un intérprete que escuchó atentamente las conversaciones entre los norcoreanos. Por cierto, no es una tarea nada sencilla, porque todo el mundo suele estudiar coreano en Corea del Sur, y los dialectos son tan diferentes que el surcoreano entenderá, como mucho, el 10% de lo que diga el norcoreano. Escuchamos atentamente lo que hablan entre ellos cuando les pregunto a qué se dedican. Vamos a decir Argelia, ¿no? Argelia, ¿verdad? La leyenda sobre Argelia, ¿no? O sea, no trabajan ni en Argelia ni en Angola. Los chicos comercian con artículos de China. El arquitecto es el jefe. No trae mercancía. Él es el encargado del traslado del grupo. Por eso habla inglés. ¿Por qué intentaron engañarme? Pues porque para China, donde realmente trabajan, es muy importante el mercado occidental, que a su vez apoya las sanciones contra Corea del Norte, puesto que los Estados Unidos son los que les promueven y técnicamente no puede haber trabajadores de Corea del Norte en China. Pero como China y Corea del Norte son amigos desde hace muchos años a causa del socialismo, es algo que puede hacerse por debajo de la mesa. Corea del Norte desde hace tiempo ha desarrollado un programa para los que quieran ir a trabajar al extranjero. Si no tienes ningún desertor en la familia, presentas una solicitud, se tramita y te conceden un visado para un año como mucho. Después tienes que volver y renovarlo. Hay todo un inmenso barrio de personas allí que trabajan y viven en China. Así es el distrito norcoreano de Beijing. Aquí a mi derecha está la Embajada de Corea del Norte. Fíjense, las medidas de seguridad son muy fuertes. Por fuera hay una valla. Luego un enorme muro de ladrillo. Otra valla y alambre de espino. Luego hay un montón de árboles por ahí y solo detrás se pueden ver algunos edificios de la Embajada. Alrededor de esta Embajada prácticamente hay un vecindario entero formado por norcoreanos que trabajan aquí. Es una tienda donde venden prendas de pieles. Podría decir que es ropa de gama alta. Y en el mismo local hay otras tres tiendas. Aquí vemos la vajilla, más adelante el material escolar, cosméticos, etc. Y aquí solo hablan coreano. Vinimos con un guía chino, pero él no entendió de qué hablaban. Aquí uno siente claramente que ellos viven como una comunidad aparte. Dice que ellos jamás le dirán de dónde vienen o cuánto ganan. Es una comunidad muy cerrada. Entonces, cuando vienen aquí, China les da un lugar para vivir a los coreanos. Sí, existen lugares especiales. No quieren vivir en ningún otro sitio. Ellos no quieren que en otros lugares, solo con sus paisanos. Sí, con los suyos, para tener su Embajada cerca. Acabamos de pasarla. Entonces, son pisos construidos especialmente para ellos. Sí. ¿Y ellos no pagan los mismos precios que ustedes por los departamentos? No, creo que no. Hay una amistad, una amistad internacional. Por lo general, viven en edificios de cinco pisos sin ascensores. Algunos tienen aire acondicionado, aunque no son muchos, y trabajan aquí mismo. Ellos son compatriotas con sus restaurantes, comercios. ¿Tienen negocios propios? Sí. ¿Su propia comunidad? Sí. Tienen sus propios cafés y restaurantes. En las mesas escriben a mano. Aquí, por ejemplo, en chino dice que sirven un plato norcoreano. En realidad, también son tallarines, pero son más fríos. Es un plato más típico de ellos. Y, sin embargo, no lo encontrarán en el menú. Ni hay carteles que lo anuncien en ninguna parte. Hoy en día, hay todo un clan de coreanos adinerados en Corea del Norte, formado por los propietarios de empresas. Los llaman Tansu, que se traduce como los amos del dinero del coreano. Los Tansu no solo pueden permitirse relojes caros, sino también casas con antenas parabólicas, aunque básicamente las antenas están prohibidas en el país. Aquí solo se puede ver la televisión por cable. Tienen sus propios calentadores de agua en los tejados. Los Tansu pueden permitirse los pisos en la calle más bonita, donde hay muchos pisos sin ocupar porque están a la venta. Su precio ronda los 70 mil u 80 mil dólares. En fin, he pensado que tengo que probar la carne de perro. Yo nunca lo habría hecho en mi vida si no fuera por ustedes. Porque tengo un perro, un Kogi. Se llama Patrick. Lo quiero mucho, me está esperando en Moscú. Y es probable que me esté comiendo a su hermano lejano de Corea. Tiene un aspecto que vaya. Por el olor no parece que sea carne de perro. No huele a perro. En general, huele a sopa normal. Algo con mucha carne, ternera, pollo. Cinco dólares. Para los niveles de Corea del Norte, es muy caro. Realmente es como un manjar local. Así que ahora estoy aquí sentado retorciéndome, mientras la gente de afuera diría que soy un golfo blanco. La verdad es que está muy bueno. La carne es muy tierna, muy tierna. Si no supiera que es un perro, creo que lo comería todos los días. Está muy bueno. Qué hipócrita soy. Está muy, muy bueno. No puedo evitarlo. Se supone que debes comer sopa de perro los tres días más calurosos del verano. Porque se cree que esta carne, y este caldo en general, ayuda a que el cuerpo no se sobrecaliente. Y el verano en Pyongyang es realmente caluroso. Llega hasta los 40 grados. Y dado que aquí hay mucha humedad, es muy, muy difícil de soportar. Es una sensación muy extraña. Te sientes muy mal, porque cuando te estás llevando un trozo a la boca, te das cuenta del mal que estás haciendo. Pero cuando empiezas a masticar, es una carne realmente muy sabrosa. También está muy bien guisada. No sabe a pollo. Sabe a ternera, pero muy bien guisada, muy parecido. Así que si en algún lugar de Moscú hacen un kebab así, no notaría la diferencia, de verdad. Voy a probar las costillas de perro. Este perro es mucho más huesudo que el otro. Su carne es muy diferente de la carne de vaca. No me sentó nada bien. En realidad estoy lleno. Ya está, no voy a comer más. Aunque la carne sabe bien, en general me da asco. Me dan ganas de lavarme la boca. Vaya, la sensación es muy fuerte. Los granjeros venden un perro entero a los empresarios por 40 dólares. Los restaurantes, cafés y hoteles los compran con mucho gusto. Un granjero en Corea del Norte hoy en día tiene que dar el 70% de toda su cosecha al Estado, quedándose el 30% para él. Y eso les parece genial. ¿Por qué? Porque antes no era un porcentaje. Los agricultores tenían que dar una parte fija sin importar cuánto cosecharan. Tenían que dárselo al Estado. Fue una de las reformas de Kim Jong-un, tras la cual la economía del país empezó a crecer algo. Gracias a él, ahora uno no solo se puede encontrar vendedores bajo los puentes, sino también en el centro de Pyongyang. Ahora no solo es el Estado quien abre tiendas, cafés y restaurantes, sino también los empresarios, y de manera totalmente legal. Han empezado a crear negocios dentro de fábricas estatales, ministerios, etc. Es decir, un empresario dirige en realidad una empresa que está registrada formalmente en una compañía estatal y simplemente comparte sus ingresos con el Estado. Los grandes envíos de mercancías se llevaban al extranjero en barcos, mientras que los contrabandistas se dedicaban al comercio menor. Estas imágenes se rodaron a escondidas en plena noche. Los hombres van arrastrando algo y un militar, que al parecer ha recibido un soborno por ello, al amanecer va quitando sus huellas en la nieve con su chaqueta. Hoy, los pescadores, como los llaman, se dedican al pequeño comercio en la frontera. Estas imágenes fueron tomadas en el río que separa Corea del Norte de China. Pescado, el mejor ginseng se cosecha aquí, cigarrillos y todo eso. Se han fijado en el atuendo de la vendedora, un pañuelo encima de la gorra. Así, sin excepción, visten todos los empleados a los que se les confía el cobro del dinero de una empresa. Gravea una mujer así cerca de una estación de taxis en el centro de Pyongyang. Enseguida empezó a esconderse detrás del kiosco. Aquí se encuentra la estación de taxis. Todo está muy centralizado. Hay una persona encargada de asignar los taxis cuando subes. Le pagas el viaje a él. Nunca al taxista. No todo el mundo puede conseguir un permiso de conducir en Corea del Norte, sino solo las personas que lo necesitan por su profesión, como los taxistas. Por cierto, los taxistas norcoreanos, fíjense, se diferencian de los nuestros por llevar uniforme. Estos no van uniformados correctamente porque deben llevar pantalones negros y la camisa blanca, pero además deberían llevar una corbata. La empresa de taxis Air Corio, ahora uno de los mayores imperios comerciales de Corea del Norte. Otro gigante empresarial es la empresa Masicreon, que gestiona la estación de esquí. Sí, tiene una. Y también se encarga de los viajes turísticos, gestiona los autobuses e incluso vende agua embotellada. En otras palabras, ganan dinero en beneficio del régimen socialista de una forma bastante capitalista. El capitalismo está llegando a Corea del Norte a un ritmo tan rápido que junto a los enormes carteles como Cumplamos el plan de producción de 5 años en 3, que están por toda la ciudad. Aquí, por ejemplo, hay un cartel que dice Abramos el camino a la gran construcción socialista. También aparecen carteles comerciales. Aquí, por ejemplo, hay un anuncio de minibuses. Dice, corramos hacia el futuro. Sin embargo, por mucho que se desarrolle el capitalismo, el modo de tratar a la gente, a los trabajadores, es el de antes. Desde mi ventana puedo ver cómo los coreanos se van preparando para trabajar. Vean, detrás de mí hay una zona en obras. Acaban de llegar al trabajo. Son aproximadamente las 8 y media de la mañana. Se dividen en tres grupos bien claros, según el grupo social. Primero, obreros. Este es un grupo de mujeres. Y aquí, los de un rango mayor. Vinieron a trabajar algo más tarde. Fíjense, faltan unos 10 o 15 minutos para que empiece la jornada laboral. Y están como descansando. Pero hasta descansan alineados. Están sentados en filas. Y cada fila en línea. Fíjense, hasta se ponen de cuclillas cuando se les ordena. Un oficial militar dedicado impide que los extraños acceden a la zona de obras. Él abre la barrera. Por cierto, en vez de valla de hormigón, han puesto una barrera de hormigón, apoyada en unas piedras. Se distribuyen por parejas para cada tarea. No es costumbre aquí que una sola persona haga cualquier tipo de trabajo. Por ejemplo, uno no puede ir y barrer el agua de lluvia con una fregona. El encargado señala con el dedo hacia qué lado hay que echar el agua. Por cierto, fíjense en su traje. Así es la verdadera moda norcoreana. Un traje de negocios con mangas cortas. Los norcoreanos creen que cuantas más personas estén haciendo un mismo trabajo, mejor. Por ejemplo, están poniendo ladrillos en la valla de la autopista, en un tramo de unos 100 metros. He contado 63 personas. Hay tractores y bicicletas que llevan los materiales de construcción e incluso un buey y un carro que ha traído a alguien. Los norcoreanos de verdad son muy ingeniosos. No tenemos neumáticos de repuestos para tractores o carros. No pasa nada. Hacemos unas ruedas artesanales con llantas de hierro. Que no tenemos máquinas para limpiar ni un cepillo con un palo. Los trabajadores recogen las ramas y cuidadosamente van limpiando cada baldosa. Que no hay máquinas cortas césped. Aquí vemos a un hombre con una hoz cortando hierba. No solo en el bordillo. Miren, incluso arranca de raíz los brotes que se han colado por debajo del bordillo. Que no tenemos máquina apisonadora para fijar las baldosas en la acera. Las aplastaremos con nuestro propio peso. Si hay que alojar a los obreros, ponen una tela sobre palos de madera. Ponen piedras encima y listo. Aunque el tejado tiene un agujero en medio. Lo mismo sucede con los mineros que buscan oro. A cambio de comisiones por la extracción de oro, en Corea del Norte permiten trabajar a cualquiera que pueda suministrar una draga. Una máquina para la minería. Hay máquinas así cada 5 o 10 kilómetros a lo largo del río local. La técnica es sencilla. Se perfora el fondo. Levantan el fondo con palas. Lavan el oro y lo clasifican. En algunos lugares incluso trabajan sin un sistema de palas. Cogen una embarcación. Echan las mangueras para levantar la tierra del fondo. Que luego se criba manualmente. Una ocasión muy rara de poder ver a los habitantes del campo de cerca. Miren, hay un hombre justo detrás de mí que está trabajando con un asadón. Un asadón de verdad. Trabajando la tierra con un asadón de verdad. Y detrás de él hay una mujer que está arrancando la hierba con las manos. Otro rasgo distintivo del campo es que aquí trabajan mucho más. Por ejemplo, en Pyongyang la jornada laboral es de 10 horas y se trabaja 6 días a la semana. Y fuera de Pyongyang trabajan 10 días seguidos. Es decir, el domingo es un día laboral cualquiera. Como si fuera el séptimo día de la semana. Trabajan 10 días. Descansan un día y luego trabajan otros 10 días. Los granjeros construyen sus viviendas en pleno campo. Vean, un refugio. Una chabola a un metro de profundidad. Han puesto algunas bolsas de plástico en el techo. Aquí incluso han puesto un hornillo con chimenea. Esta cabaña es de otro tipo. Recubren la estructura con paja y sacos de arena para frenar de algún modo el agua que llegará hasta aquí. Los campos se inundan con frecuencia porque es importante para el cultivo del arroz. Casi todas las empresas privadas de Corea del Norte las dirigen las mujeres. Son ellas las que aportan el 75% de los ingresos familiares. Al menos el 75. En ocasiones casi el 90. Por la razón de que los hombres en Corea del Norte están obligados a tener algún tipo de empleo. Incluso, por ejemplo, cuando una fábrica dejaba de trabajar, los hombres igualmente estaban obligados a ir al trabajo, aunque solo fuera para sentarse allí o para ordenar las cosas. Por eso los hombres, sin estar ganando nada, siguen yendo porque se les castiga por estar sin actividad. Y las mujeres pueden ser amas de casa y mientras sean amas de casa pueden hacer el negocio. Es una serpiente de verdad la de la botella. Una serpiente amarilla, ¿no? Sí, una serpiente amarilla. Hay una serpiente amarilla de verdad en la botella. Aquí hay 50. ¿50 grados? ¿Alcohol de 50 grados? Sí, alcohol de 50 grados. La bebida tiene 50 grados de alcohol. Todo por la ciencia. Lo voy a... ¿Todavía no se ha suscrito a nuestro canal? Antón no continuará su historia hasta que usted se suscriba. Hágalo ahora. Sí, sí, ahora mismo. Gracias. Ahora podemos continuar. ¡Ay, agua! ¡Uf! ¿Qué tal? ¿Está todo bien? Por la expresión en mi cara lo ven, ¿no? Ah, ¿cómo está el ánimo? Perfecto. ¿Perfecto? ¿Sí? Fuerte, muy fuerte. Está muy fuerte. Aquí noto unos toques. Como de escamas o algo así. Los lugareños van a otros lugares completamente diferentes. Lo particular de los establecimientos populares es que no tienen nombre como tales. Aquí hay un restaurante, por ejemplo, y no tiene nombre. Solo dice restaurante. Más adelante hay una farmacia y también pone farmacia. No tiene nombre. Una tienda de comestibles ordinaria. Y esto es, por así decirlo, una cervecería, un pub. Unos hombres están tomando su cerveza. Aquí el litro cuesta dos dólares. Todos los días les dan un vale para la cerveza. Se los da el estado. Una persona puede tomarse un litro al día con este vale y no tiene que pagar nada. Y si uno quiere más, tiene que pagar 0.2 dólares. Suena bien, pero es imposible comprobar si es cierto. Sin embargo, los precios de los productos locales para los nativos aquí son realmente bajos en su gran mayoría. Por ejemplo, entro en una farmacia y en la estantería hay un medicamento contra la trombosis vascular. En la etiqueta pone 300. Me lo explican. Divídelo entre 100. El precio es de 3 dólares. El mismo medicamento para los extranjeros se vende a 42 dólares. Aquí lo encontré en internet. Aparte de la fanfarronería, hay progreso visible y real. Ahora hay semáforos en las intersecciones de las calles, junto a los controladores de tráfico. Sigue viendo gente con varitas por si se va la luz. Fuera de la capital no hay semáforos. Van por donde les dice la gente de tráfico. Hay cámaras de velocidad en los postes, pero Dios sabe si funciona o no. Nuestro conductor siempre iba a toda velocidad y nunca se ha abrochado el cinturón. La mayoría de los lugareños se desplazan en trolebuces y tranvías. Por eso se forman unas colas enormes en las paradas a las 6 de la mañana y por la tarde. Los autobuses son pocos. Sí, de vez en cuando se producen cortes de electricidad en el país. Pero en general la cosa está mejor que con el suministro de gasolina. Aquí sobre todo tenemos un problema con la gasolina, con el petróleo. Es cara, ¿no? Creo que cuesta lo mismo que en Moscú. Pero es difícil de conseguir. No tenemos suficiente. Seguimos teniendo gasolina y petróleo. Pero no es tan fácil de conseguir. Así que decidimos que es mejor no comprar. Sino que vayan en los autobuses del estado. Algunos van en metro. De hecho, el metro de Corea del Norte es prácticamente igual que el nuestro, salvo por el precio. Para la gente local cuesta 5 won. Pero eso casi no es nada. El metro tiene dos líneas, por cierto. Más que en mi ciudad natal, Samara. Allí solo hay una única línea desde hace 32 años. En Pyongyang hay un total de 18 estaciones. Abre a las 6 y 30 y cierra a las 21 y 30. Esta aplicación sirve de guía. Por ejemplo, ahora mismo estoy en esta estación y quiero ir a la otra. La aplicación me marca la ruta, por ejemplo, hasta aquí. Y así por toda la ciudad. Tienes que abrir las puertas de los vagones con las manos. La hora punta aquí empieza a las 7 de la mañana. A las 7 ya está a tope. Y a las 8 ya se puede ir bien. Se considera que es el metro más profundo del mundo. La única diferencia es que no encienden todas las luces. Porque ahorran electricidad. ¿Ven? Las luces detrás de mí no están encendidas. Y aquí hay menos luz. Aquí huele un poco a antigüedad. La gente se las arregla para poder leer. Vean, un hombre está leyendo en voz alta. Algunos están con el teléfono. Igual que en nuestro metro. Otra forma de entretenimiento en la estación es leer los periódicos. La gente simplemente se acerca así a los periódicos. Se acercan y se paran allí. Echan el rato leyendo los periódicos. Este es otro rasgo característico de Corea del Norte. Aquí no conservan los periódicos. ¿Por qué? Porque allí publican el rumbo del partido. Y a veces cambia. En el periódico uno puede encontrar la confirmación. Así que nunca encontrarán los ejemplares de un año en particular en ninguna biblioteca. Solo el periódico del día. El rumbo que va marcando el partido ha cambiado. Pero nadie se ha dado cuenta. Por ejemplo, mientras se construía el edificio más emblemático de Pyongyang, el Hotel Pirámide, ¿Para qué recordar hoy que debería haberse inaugurado incluso antes de que yo, Anton Ladov, naciera hace 30 años? Y que todavía no lo han inaugurado. El hotel tiene 105 plantas, todo de cristal, un edificio muy caro. ¿Por qué no está habitado? ¿Todavía no está terminado? ¿Aún no está terminado? No. No se puede vivir allí todavía. La próxima vez que vengamos, se podrá. Sí. Los lugareños se mofan de la historia. Es, en definitiva, el legendario hotel de Pyongyang, porque lleva décadas en construcción. Hasta cierto año era una enorme caja de hormigón. En algún momento empezó a hundirse, y entonces firmaron un acuerdo con los egipcios, que terminaron el edificio por ellos, pero en realidad solo lo acristalaron. En resumen, esta enorme pirámide es puro vidrio y hormigón. Historias como esta hacen difícil de creer que la vida en Corea del Norte esté mejorando, aunque sea la pura verdad. Además, la propaganda del vecino, Corea del Sur, suele funcionar mejor que la del Norte. Así, por ejemplo, cuando fracasaron las negociaciones entre Trump y Kim Jong-un, un periódico surcoreano informó de que el gran líder había ejecutado al enviado especial de Corea del Norte para asuntos políticos con los Estados Unidos, Kim Hep Chul, y al día siguiente, este hombre da un discurso en una ceremonia. En 2013 se informó de que la exnovia de Kim Jong-un, la cantante Hyun-sung Wall, que es bastante bonita, por cierto, supuestamente fue ejecutada por participar como actriz en una película pornográfica. Y dos años más tarde, de repente, ella da un concierto en Beijing. También hubo una historia muy divertida en las páginas de Cotilleo, porque supuestamente los medios de Corea del Norte habían informado de que su selección nacional había ganado 7 a 0 en un partido contra los japoneses. Pero la realidad es que Corea del Norte nunca participó en el campeonato de Brasil de 2014. Pero hay más. Corea del Norte jamás había mostrado unas imágenes así en el país. El portal Yahoo Sport comprobó que el dialecto que supuestamente hablaba el presentador es incorrecto y los labios no se movían según las palabras que supuestamente decía. Cuanto más avanza la tecnología, más se debilita el telón de acero que rodea a Corea del Norte. Mientras tanto, las fuerzas del orden hacen cada vez más la vista gorda ante pequeños escuidos, como que alguien se cuele con un tocadiscos. Los coreanos jóvenes, por ejemplo, conocen bastante bien la música rusa. En el restaurante estaba cantando un cantante que ni siquiera yo conozco. La generación más joven está comprando reproductores de DVD en los mercados y discos con películas americanas. Aquí nadie se divorcia estando casado. De hecho, está prohibido. Es decir, por ley te puedes divorciar, pero de hecho, como me dijo un hombre, la prohibición simplemente no consta en los documentos, pero el divorcio está totalmente prohibido. Cuando les dije que nosotros, por ejemplo, tenemos gente que se ha casado cinco veces, me preguntó, ¿cuántas cinco veces? No entienden eso de divorciarse cinco veces. Es decir, sería algo posible si, de repente, el marido acaba en la cárcel, aunque en ese caso lo más probable es que la mujer acabe en la cárcel con el marido. Tienen hijos a una edad bastante temprana. Nos pusimos a hablar con unos coreanos sobre lo triste que era que algunos bebés nacieran con discapacidades. Me miraron como si yo fuera tontito, como diciendo, ¿cómo que los bebés pueden nacer con anomalías? Entonces, ¿resulta que los coreanos de Pyongyang no saben que a veces los bebés pueden nacer con anomalías? Por ejemplo, hace poco tiempo, a las personas con un mal songbong no se les permitía vivir en Pyongyang. Si, por ejemplo, una familia tenía un hijo con algún tipo de anomalía, la familia se trasladaba de Pyongyang a otras regiones. En general, hay muchas restricciones. Por ejemplo, si alguien de tu familia, Dios no lo quiera, hace algo raro, en ese caso lo más probable es que te reubiquen. Con raro me refiero a que intenten cruzar la frontera o hacer algo horrible. En ese caso, probablemente también serás reubicado de Pyongyang. Los habitantes de la capital están bajo control en todos los sentidos, hasta el corte de pelo. Hay una lista especial de peinados aprobados que son 12. Yo elegí este para extranjeros, que cuesta 10 dólares. No sé si se parece o no. Este tipo es delgado, por eso no se parece. Total, si quieres afeitarte una raya o simplemente andar despeinado, por favor vete al campo. Aunque francamente, allí también habrá alguien para vigilarte. En cuanto a los ciudadanos locales, ellos no pueden ir de una ciudad a otra, así sin más. Para poder viajar, tienen que solicitar permisos de viaje especiales y solamente pueden viajar cuando su solicitud es aprobada. Además, al igual que en Rusia, hay ciudades a las que está prohibida la entrada a los extranjeros, por lo que solo pueden acceder los familiares de las personas que viven allí. Por norma, tardan una semana en estudiar la solicitud, y una vez que la persona ha salido de Pyongyang, tiene que registrarse en una entidad llamada Vigilancia del Barrio. Neighborhood Watch El Inminban en coreano suele estar formado por unas 25 o 50 familias que viven en el mismo pueblo o barrio. La idea es que los miembros de la comunidad se vigilen unos a otros. El líder, normalmente una mujer, recaba información sobre cada uno y la transmite a la sede regional. Todo comienza en la infancia. Los niños ingresan en el sindicato con tan solo 7 años. Los militares están especialmente vigilados. Por cierto, los hombres deben hacer el servicio militar en el ejército norcoreano durante 10 años, y las mujeres durante 7 años. El hombre del todoterreno al inicio del video también sirvió en el ejército norcoreano. Era chofer de alguien importante. Su nombre es Oh Chong Sung. Solo tiene 25 años. Su nombre está cambiado. Todavía no me puedo creer que este soy yo. Casi todas las balas terminaron alcanzándolo. Una, dos, tres, cuatro. Eran cuatro. Mi primera impresión cuando lo vi fue horrible. ¿Cuánta sangre había perdido? Más del 50%. Durante la cirugía encontraron algo muy duro en el tracto intestinal de Oh Chong Sung, como un torniquete o una cuerda. Resultaron ser unos parásitos. El más grande medía unos 30 centímetros, y el más pequeño era así de grande. Recuerdo que había 52 en total. Hay indicios de que ha cometido un delito en Corea del Norte, que se ha saldado con el asesinato de personas. No se conocen detalles, pero él mismo pensó que la única forma de poder salvarse era huir de Corea del Norte. ¿Qué se siente cuando tus amigos, la gente con la que serviste, te disparan cuando estás corriendo por tu libertad? Si yo estuviera en el lugar de ellos, haría lo mismo. Por supuesto que lo habrías hecho. La cuestión es que los militares que no le hubieran disparado en ese momento habrían sido sometidos a un tribunal militar. Además, la frontera con Corea del Sur es un paso de desesperación para los desertores, porque es el lugar mejor vigilado de Corea del Norte, razón por la que solo unos pocos se atreven a cruzar por aquí. Si los norcoreanos huyen, suelen hacerlo por la frontera con China. La frontera con Corea del Norte prácticamente no está vigilada desde el otro lado chino, y son los propios norcoreanos los que frenan el flujo de desertores de Corea del Norte a China, pero prácticamente no tienen posibilidades de quedarse por mucho tiempo en China. Si detienen a un desertor en China y no consigue librarse con un soborno, lo mandan a Corea del Norte. Todos los inmigrantes ilegales lo saben, así que una vez en China intentan ir a cualquier otro lado, y cuando llegan a China y se dan cuenta de cómo se vive en Corea del Sur, intentan marcharse allí. Pero es imposible ir de China a Corea del Sur por las relaciones diplomáticas. China impide el paso a los ilegales hacia Corea del Sur, porque saben que de permitirlo, estropearían sus relaciones con Corea del Norte. Los servicios secretos norcoreanos tienen un departamento dedicado para atraer de China aquellos desertores que suponen una amenaza para la seguridad del Estado. Es decir, si por ejemplo se fuga a China algún exfuncionario de los servicios secretos norcoreanos y se dan cuenta de que esa persona tiene una enorme cantidad de información de interés, y eso podría suponer una amenaza para la seguridad del país en general. Hay toda una unidad en los servicios secretos de Corea del Norte que se dedica a buscar a estas personas. Extraoficialmente, por supuesto, los buscan con ayuda de agentes. Precisamente a través de esta comunidad de coreanos sobornan a la gente y demás. Los buscan y simplemente los secuestran sin ningún tipo de reglamentación oficial, simplemente por la noche y con total discreción se los llevan al otro lado de la frontera y una vez allí les espera el infierno. Por eso, una vez llegados a China, los refugiados intentan marcharse a cualquier otro país lo más rápido posible. Laos, Vietnam y ya allí acuden a la Embajada de Corea del Sur. En teoría, también podrían huir a Rusia, pero casi nadie lo hace hoy en día, por la misma razón de que Moscú y Pyongyang son amigos, lo que significa que los expulsarán en cuanto los pillen. Sí, hubo un loco que se fugó. Estaba claro que se había escapado de los suyos. Lo buscamos por todas partes, pero fue hace tiempo. ¿Y cómo terminó? Sí, lo mandaron de vuelta, pero no es algo habitual, incluso cuando estaban pasando unos momentos difíciles, cuando no tenían mucho alimento. Bueno, nosotros estábamos preparados para recibir a los refugiados, pero no hubo refugiados, seguro. Mucha gente me pregunta, ¿qué me pasaría si los norcoreanos se hubieran dado cuenta de lo que hago? Es difícil de saber. Por un lado, no he infringido ninguna ley, no me he metido donde no debía, salvo que he expresado mi opinión, que difícilmente coincide con la opinión de las autoridades norcoreanas, pero no se cortaron para detener a unos pescadores rusos que estaban pescando en aguas neutrales de manera totalmente legal y los retuvieron en los camarotes durante una semana. Les quitaron los teléfonos a pesar de que no habían infringido nada. El momento más espeluznante fue cuando aparecieron los periodistas rusos. Me puse mis gafas de mujer y me escondí detrás de una multitud de turistas chinos y quizá por primera vez en mi vida me puse a rezar. Antes de marcharme de Corea del Norte, hice todo lo posible para asegurarme de que no encontraran las imágenes que había grabado. Es obligatorio pasar la frontera como en cualquier aeropuerto internacional. El aeropuerto de Pyongyang es enorme, la verdad. De hecho, es un aeropuerto internacional en toda regla, salvo que es tan internacional que hay vuelos a China y Rusia. Se han preocupado mucho por causar una buena primera impresión del país. Resulta curioso que cuando uno aterriza, lo primero que uno ve son unas casas feas. Es el único pueblo que se ve desde el aeropuerto cuando uno aterriza. Por alguna razón me dieron una tarjeta de embarque para el asiento de las azafatas y luego me reubicaron. ¿Medidas de seguridad? ¿Qué va? En la salida de emergencia, por ejemplo, amontonaron todo lo que no cabía arriba. Así es un avión norcoreano. Es la única compañía del mundo a la que llaman No Star Airlines. La aerolínea sin estrellas. Las ventanillas no se pueden cerrar y por eso tienen cortinas. Hay turbulencias fuertes. Así es el baño. Hay una ventanilla aquí arriba. Hay un inodoro. Hay papel, pañuelos. Y aquí dice que hay agua potable. Pero no la hay. No pasa nada. Miren, hay un enchufe para afeitadoras y un botón para llamar a la azafata dada la necesidad. Para almorzar, te sirven dos sándwiches de embutido que saben a perro de soya. No me permití hacer chistes, ni decir malas palabras, ni siquiera pensar mal de los grandes jefes hasta que aterricé en Rusia. Al salir no hubo una inspección minuciosa en el lado norcoreano como pasa al llegar. Me pusieron un sello y entré a Rusia. Simplemente no tengo palabras para describir lo bien que me siento. Es puro alivio. Una catarsis. Ahora, después de llegar de Corea del Norte, he empezado a mirar para ver lo que pasa a mis espaldas. Es muy fuerte, muy fuerte. Es una de las mejores. La sensación más pesada que te hace sentir mal es que estás constantemente vigilado. Simplemente abres tu teléfono. Ni siquiera estás grabando nada. Solo quieres anotar alguna idea. Has visto algo interesante. Quieres escribirlo. Y entonces miras, ¿qué van a hacer? Va a estar alguien mirando para ver lo que anotas. Y si ven lo que estás anotando, y si te piden el teléfono para ver lo que estás escribiendo, o lo que estás diciendo, no sé, tal vez sea una persona de espíritu libre, pero si trato de describir lo que siento, de alguna manera, un resumen de mis impresiones. Estoy sorprendido de que ellos sean unas personas increíblemente trabajadoras. Imagínense, ¿cómo puede una persona estar en una carretera larguísima y estar con una hoz cuidadosamente quitando las malas hierbas que se han colado entre las grietas? De verdad, son una gente súper trabajadora. Pero el telón me da la impresión de que les impide seguir avanzando. En el sentido de que si tuvieran acceso al resto del mundo, a la tecnología, al intercambio, a la competencia, o al menos dejaran salir a otras personas, caramba, irían tirando a toda vela y tirando cohetes. A diferencia de muchos de nosotros, no son perezosos, pero esa sensación de que por aquí no se puede eso, aquí lo otro, aquí hay que sonreír, aquí mata todo lo humano que hay en uno y es muy duro. Yo me siento muy feliz en Rusia. El equipaje de todos los viajeros que vienen de Corea del Norte es inspeccionado uno por uno con la ayuda de un perro, por si alguien lleva algo prohibido. Amigos, síganos en Patreon. Allí encontrarán los videos inéditos que solo están disponibles en Patreon. También pueden recompensar a mi equipo haciendo una donación a través de PayPal. Todos los enlaces están en la descripción.